Acompañados de su abogado, un grupo de ex-alumnos del Juan XXIII llegó hasta la Fiscalía de Coña Coña para apersonarse y poner en conocimiento al Ministerio Público de su participación en la compleja investigación del caso pederastía que involucra a sacerdotes jesuitas. Si estamos apersonando, vamos a pedir las fotocopias, simples incluso, para ver el proceso de qué se trata. Se trata de pica, se trata de pifa, se trata de qué denuncias, ¿verdad? Solo es el diario, ¿por qué intervienen los ex-provinciales? Se los ha visto aquí, ¿quién los ha denunciado? Presentaron un VHS que, de acuerdo al abogado de las víctimas, contiene cerca de una decena de testimonios de víctimas que relataron los abusos tras ser expulsados del Colegio Juan XXIII por precisamente denunciar los hechos. Son testimonios. Son testimonios del porqué, qué es lo que pasaba, los tocamientos por los jesuitas. Además, hicieron públicas varias cartas que datan del año 90. Las misivas habían sido enviadas por las víctimas a los provinciales de aquel entonces. En ellas, acusan a sacerdotes del Juan XXIII de abusos sexuales, verbales, expulsiones y recriminaciones. ¿Quiénes han sido enviadas estas cartas? A los provinciales. ¿Qué provinciales tenían conocimiento? Especialmente el señor Marcos de Colombs. ¿Este un año sucedió? Y todos en su momento. Este es el 93, 95. En el lugar, con un esquema de lo que ellos llaman una organización criminal, explicaron cuál fue el delito que cometió Pedrajas y otros sacerdotes del Juan XXIII que, según el abogado de las víctimas, tenían conocimiento de los vejámenes sexuales que se habría cometido contra decenas de adolescentes. Por ejemplo, el señor Luis Roma ya ha aparecido en un diario. Existen las pruebas fehacientes que él cometía los abusos sexuales. Por ejemplo, Luis Tó tiene un proceso con sentencia ejecutorial en Barcelona y lo han remitido a Bolivia. Como jesuita ha venido, igual que el señor Francis Peris Sesco, con violación de denuncia de todo.